Que esa experiencia la hemos vivido ya nosotros. En su momento, cuando ustedes fueron jóvenes, y señores ya de tanta experiencia, pero también lo hemos vivido de cerca. Y entonces, ¿qué se requería para atender esa persona de la cual nos estamos acordando? Amabilidad, cuidado, tolerancia, paciencia, interés. Estar conscientes de que no es una situación de apagar y prender la luz que pasó por la etapa del nacimiento, esa apertura y la señora que posiblemente vaya al trabajo.